Música Ciudad de México, en sesión extraordinaria, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN ordenó a la Comisión de Orden y de Justicia procesar la expulsión del senador Ernesto Cordero por haber manifestado su respaldo a la campaña de José Antonio Mid Curibreña. El dirigente nacional, Damián Cepeda, informó que el órgano adoptó por unanimidad la expulsión del exsecretario de Hacienda y Crédito Público. Ernesto Cordero hace tres semanas externó en su cuenta de Twitter el respaldo a quien fuera su compañero de gabinete con el presidente Felipe Calderón, es un hecho, Cordero será expulsado como consecuencia de su apoyo a otro candidato. Eso es causal automática de expulsión, refirió Cepeda en entrevista telefónica, la Comisión de Orden sesionará mañana para revisar el mandato y tomar las providencias necesarias. La exdiputada federal Eufrosina Cruz y hasta hace un mes integrante del equipo de Margarita Zavala también será expulsada por la misma razón, por haber respaldado al abanderado postulado por el PRI. De la misma manera, informaron que el senador panista Jorge Luis Lavalles era separado de las filas del blanquiazul por otros motivos. En esta nota, política Ernesto Cordero Pan.